¿Qué tienes a otro? ¡No! No me hagas esto mujer Si solo eras dos veces que me fui a trabajar ¿Cómo muriste? Pero eso sí, aquí se acaba todo Recoge tus cosas y vete mujer Vete con tu querido Evolucionando el género De Luis Efador Y Marquitos Julián El Buena Onda Tanto tiempo yo te quise Tanto tiempo yo te amaba Tanto tiempo yo te quise Tanto tiempo yo te amaba Siempre, siempre me engañabas Y de mí tú te burlabas Siempre, siempre me engañabas Y de mí tú te burlabas Pero todo se acaba Nuestro amor se terminó Pero todo se acaba Nuestro amor se terminó Y para mi productor Franco Tomatiza El más irativo Y gracias por todo De Luis Efador Ya no quiero que me ruegues Ya no quiero que me busques Ya no quiero que me busques Porque todo se ha acabado Por culpa de tus engaños Porque todo se ha acabado Por culpa de tus engaños Pero todo se acaba Nuestro amor se terminó Pero todo se acabó Nuestro amor se terminó Yo no sé cómo no pude darme cuenta Que tú me engañabas Porque estabas ciego de amor Ciego por ti Oye Rey Armachi Vamos con más fuerza Allí en Nueva York Para Diosdicio Chiri y Lucinda Cuchay Muchas gracias por su apoyo Que Dios los bendiga Los llevo en mi corazón Y para Centro Musical Navarrete Tanto tiempo yo te quise Tanto tiempo yo te amaba Tanto tiempo yo te quise Tanto tiempo yo te amaba Siempre, siempre me engañabas Y de mí tú te burlabas Siempre, siempre me engañabas Y de mí tú te burlabas Pero todo se acabó Nuestro amor se terminó Pero todo se acabó Nuestro amor se terminó Aunque me duele mi alma Yo nunca te voy a perdonar Y solo dame tu último beso Y adiós Adiós mi gran amor Ya no quiero que me ruegues Ya no quiero que me busques Ya no quiero que me ruegues Ya no quiero que me busques Porque todo se ha acabado Por culpa de tus engaños Porque todo se ha acabado Por culpa de tus engaños Pero todo se acabó Nuestro amor se terminó Pero todo se acabó Nuestro amor se terminó Y un saludo especial Para mis grandes amigos Juan Carlos Lea Tampichu Minagua Y Norma Paucar Al Tempo Sorja Y también En la provincia de Santa Elena Para todos mis amigos Para que lo bailen Y... Tampichu Minagua Y... Tampichu Minagua